Respeto a la familia, ya la señora estaba leyendo, pues grande, y no tengo más comentario. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que odiar, y hay que poner en práctica ese principio filosófico universal del amor al prójimo. Y solo siendo buenos podemos ser felices. ¿Algunas medidas de seguridad extra? No, no, hay en Sinaloa y en todo el país, pues vigilancia siempre. Ahora se cuenta con la Guardia Nacional, son ya cerca de 130 mil elementos. Y tenemos la ventaja que tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa nos ayuda en labores de seguridad pública. Tenemos que ser respetuosos de todos y no querer resolver los problemas solo con el uso de la fuerza, porque eso no funciona, hay que atender las causas que originan la violencia. Y nosotros ahí vamos, poco a poco, porque nos dejaron hasta arriba, lo de homicidios. Y ahí vamos bajando, y va a seguir bajando si continúa la misma política, que creo que va a continuar, de seguir atendiendo las necesidades del pueblo, atendiendo a los jóvenes, fortaleciendo los valores culturales, morales, espirituales, manteniendo unidas las familias, no querer resolver todo con medidas coercitivas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!